Laura, ya ha pasado un año. Mi dinero. Ay, primita. Sí, se me había olvidado. Es que me salieron unas remodelaciones en el negocio. Pero mañana te los pago sin falta. Los rumores que andan en el pueblo como que son ciertos. Que te gusta quedarte con lo ajeno. ¿Me vas a venir a ofender aquí, en mi casa? ¡Largo de aquí! ¡No te quiero volver a ver! Prima, ¿y ese milagro? Para que veas, los milagros existen. Pues tantos años sin hablarnos. Pero sigue, sigue. Prima, el motivo de mi visita es que vine a contarte que tengo el negocio de mi vida. Uy, pues súper bueno, prima. Me alegro. ¿Y de qué se trata? Voy a montar mi propio centro de belleza. Donde habrá pedicure, manicure y todas esas cosas que a las mujeres nos encantan. Por eso, te vine a pedir un favor grandote. Prima, después de que yo pueda, con gusto. La tía Gloria me comentó que tienes unos ahorritos. Y te quería pedir el favor que me prestes ese dinerito para comenzar a comprar todas las cosas del negocio. Y ya cuando esté de frutos, te devuelvo todo el dinero. Claro que te voy a apoyar. Me encanta tu emprendimiento y tu entusiasmo. Y nada me hace más feliz que ver a mi propia familia triunfando. Eres la prima más hermosa y generosa del mundo. Muchas gracias. 9.800, 9.900 y 10.000 dólares. Son todos los ahorros de mi vida. Tranquila, prima. Quedan en buenas manos. Además, te los voy a devolver con intereses. No, tranquila. No es necesario. Tampoco soy un banco para cobrar intereses. Simplemente cuando los tengas me avisas. Bueno, prima. Dios te bendiga. Ahora sí, voy a poner el negocio de mi vida. Hola, vecino. Buenas tardes. Hola, vecina. Te quería pedir un favor. Es que me acabó el azúcar. ¿De pronto tienes tú? Claro que sí. Sigue, vecino. Uy, gracias, vecina. Vecina, una preguntita. Hace rato miré a tu prima Laura. ¿Estaba aquí? No la veía hace años, pero vino a pedirme un favor. Disculpa que sea tan entrometido, pero ¿de qué favor se trataba? No, solo vino a pedirme dinero prestado para montar su negocio. ¿Cómo? Ella también me debe dinero a mí. Inclusive, tiene fama de mala paga. Le debe a muchas personas del pueblo. Oye, vecino, pero no me asuste. Pero yo no creo que ella me haga eso a mí, pues somos familia. Ojalá, vecina. Yo solamente cumplo con contarte, pues te tengo mucho aprecio. Gracias, vecino. Aunque tengo curiosidad de saber de esa historia del préstamo que le hiciste. Bueno, vecina. Ponte cómoda y te cuento. Hola, Kevincito linda. ¿Cómo has estado? Hola, Laura. Qué linda estás. Pues, yo muy bien. ¿Y tú? Pues no tan bien. Lo que pasa es que tengo un problema y por eso vine a ti. Uy, ¿qué pasó? Cuéntame. Es que tengo muchas deudas con el banco y me están acosando. Pero yo sé que tú eres muy generoso y me puedes prestar un dinerito. Yo te los devuelvo la próxima semana, ¿sí? Ah, no, no. Claro, claro. Pues dime cuánto necesitas. Uy, pero ahí veo que tienes como 500. Tranquilo, préstamelos todos. Yo te los devuelvo. Tranquila, Laurita. Estamos para apoyarnos. Cuando tengas, la próxima semana me llamas. Ah, bueno, vecino, pero normal. Me imagino que te los devolvió. Nada de eso. Si tan solo supieras, ¿qué pasó dos meses después? Hola, Kevincito. Hola, Laura. Casi que no apareces. Llevo buscándote dos meses. ¿Dónde está mi dinero? A ver, a ver, tranquilo. ¿Qué a eso vine? A pagarte. Qué bueno. Ya era hora. Estaba necesitándose dinero con urgencia. ¡Tarán! Ajá. ¿Y ese aparato qué? Es un equipo de última generación. Vine a entregártelo como forma de pago. No, 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 no. Un momentico. Yo no necesito ese equipo. Yo necesito el dinero que te presté. ¿Qué te pasa si este equipo vale más de lo que me prestaste? No seas tan caradura. Yo necesito mi dinero. Ahí te lo dejo. Tú verás si lo aceptas o no. Pero a mí no me estés llamando más. Uy, vecino, pues. Me deja preocupada con esa historia. Pero seguiré creyendo que como es familia, no va a pasar eso. Igual voy a esperar a que su negocio crezca para luego cobrarle. Uy, pero sí que le fue bien a mi prima con su salón de belleza. Esa es mi prima. Oye, 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 por favor. Voy a salir, voy a salir. Me cuidas el negocio, por favor. Si preguntan por mí, que no estoy. Buen día. ¿Se encuentra Laura? Seguro es que se me hizo verla. Ah, bueno, señor. Muchas gracias. Ay, ya se fue mi prima. Gracias a Dios. Gracias, viejo. Le debo uno. Yo soy segura de que se me hizo verla. La voy a llamar. Está apagado. Ay, qué día tan pesado. Estoy muy cansada. Ay, ¿quién será? Ay, otra vez, Elena. Rechazar llamada. Ay, no. ¿En serio? Rechazar. No, Selena. No estoy en la casa. Ando haciendo unas vueltas. Pero qué mentirosa es mi prima si la acabo de ver entrando a su casa. Voy a ir a tocarla a ver por qué se me está escondiendo. Ay, Selena. ¿Qué haces aquí? Qué milagro. ¿Milagro el que te encuentro? No, que no estabas aquí en casa. Ah, no. Es que acabé de llegar. Sigue, sigue. Bueno, primita. Perdona que sea tan directa, pero como ya te le dije en los mensajes, necesito mi dinero. Ah, tu dinero. Sí, primita. Pero yo te dije que cuando el negocio prosperara. Pues la verdad, no veo que eso sea una excusa porque ya todo el pueblo se ha dado cuenta de que tu negocio prosperó. Ay, la gente del pueblo sí es chismosa. No saben la situación que estamos pasando las demás personas. Pero bueno, si tú necesitas el dinero de urgencia, te lo voy a devolver la próxima semana. Está bien, Laura, pero por favor, sin falta. Tranquila, Selena. Tu dinero está en buenas manos, sino que tuve que pagar unas deudas, pero la próxima semana te lo devuelvo sin falta. Ah, y otra cosita. Aquí no me vuelvas a buscar, por favor, porque me voy a cambiar de casa. Está bien, prima. Como tú digas. Así pasaron días, semanas y meses en donde Selena le cobraba el dinero a su prima Laura. Todo resultaba en llamadas rechazadas, mensajes borrados sin leer o en su defecto respondiéndole que pronto le pagaría. La misma situación se repitió durante un largo tiempo hasta que un día O sea, Laura sí es mentirosa. Me dijo que ya no iba a vivir más aquí y seguro para que no la buscara. Se me está escondiendo. Selena, ¿qué haces aquí? ¿No te dije que no me buscaras? Es el colmo. Aparte de que me debes dinero, salgo regañada. Ay, qué fastidio. Sigue, sigue. Laura, ya ha pasado un año. Mi dinero. Ay, primita. Sí, se me había olvidado. Es que me salieron unas remodelaciones en el negocio, pero mañana te los pago sin falta. Primita, nada, Laura. Ya veo que no tienes intenciones de devolver mi dinero. Los rumores que van a ir en el pueblo como que son ciertos, que te gusta quedarte con lo ajeno. ¿Me estás queriendo decir que soy una ladrona? Yo no he dicho eso, pero si tú lo quieres tomar así, es tu problema. Lo que sí aprendí de eso es que familia es familia y negocios son negocios. Qué lástima perder una prima por dinero. Ah, con que ya no somos familia. Perfecto. Ahora sí que ya no te voy a devolver tu dinero. Tranquila, no me devuelvas nada. Igual y lo necesitas más que yo. ¿Me vas a venir a ofender aquí, en mi casa? Largo de aquí, no te quiero volver a ver. Tranquila, igual y tampoco quiero volver a esta casa. Largo de aquí, largo. No, no, no puede ser que esa muchacha siga robándole la plata así a la gente. ¿Y tú? ¿Conoces un caso donde se haya perdido la amistad o la familia por dinero? Déjamelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós.